El Cordero Envidioso Había un corderito que vivía como un rey. Era el animal más mimado de la granja. Todo esto se debía a que era tan blanquito, suave y lindo, que las tres hijas de los granjeros lo trataban como un animal de compañía, al que malcriaban y concedían todos sus caprichos. Cada mañana, cuando salía el sol, las hermanas acudían al establo para peinarlo con un cepillo especial untado en aceite de almendras, que mantenía sedosa y brillante su rizada lana. Tras ese reconfortante tratamiento de belleza, lo acomodaban sobre un cojín de seda y acariciaban su cabecita hasta que se quedaba profundamente dormido. Si al despertar tenía sed, le ofrecían agua de manantial perfumada con unas gotitas de limón y si sentía frío, se daban prisa por taparlo con una amorosa manta de colores tejida por ellas mismas. La comida que recibían sus amigos eran cebados a base de pasto corriente y maloliente, pero el afortunado cordero tenía su propio plato de porcelana y se alimentaba de las sobras de la familia, por lo que su dieta diaria consistía en un exquisito guiso de carne y postres a base de crema de chocolate. Curiosamente, a pesar de tener más derechos que ninguno, este cordero, favorecido y sobrealimentado, era un animal extremadamente egoísta. En cuanto veía que los granjeros rellenaban de pasto el comedero común, echaba a correr pisoteando a los demás para llegar el primero y engullir la máxima cantidad posible. Obviamente, el resto del rebaño se molestaba. Un día, la oveja jefa, la que más mandaba, le dijo en un tono muy enfadado, pero qué caradura que eres. No entiendo cómo eres capaz de que denle la comida a tus amigos. Tú, que vives entre algodones y lo tienes todo, eres un sinvergüenza. ¿Qué? Eso que dices no es justo. ¿Que no es justo? Llevas una vida de lujo y te rellenas a diario con manjares exquisitos, dignos de un emperador. Es que no tienes suficiente con lo que te dan. Haz el favor de dejarnos el pasto para nosotros. El cordero puso cara de insolencia, demostrando muy poca sensibilidad. La verdad es que cómo hasta reventar. Este pasto está malísimo comparado con las delicias que me dan. Pero lo siento. No soporto que los demás disfruten de algo que no poseo. ¿Me estás diciendo que te comen nuestra humilde comida por envidia? El cordero se encogió de hombros y puso cara de indiferencia. Si quieres llamarlo envidia, me parece bien. Muy bien, pues tú te la has buscado. Sin decir nada más, pegó un silbido que resonó en toda la granja. Segundos después, treinta ovejas y nueve carneros acudieron a su llamada. Entre todos, rodearon al desconsiderado cordero. Escúcheme atentamente. Como ya saben, este cordero mimado e inflado a pasteles se come todos los días parte de nuestro pasto. Pero lo peor de todo es que no lo hace por hambre. No, lo hace por envidia. ¿No es terrible? El malestar empezó a palparse entre la audiencia y la oveja continuó con su alegato. En un rebaño no se permite ni la codicia ni el abuso de poder. Así que, en mi opinión, ya no hay sitio para él en esta granja. Que levante la pata quien esté de acuerdo con que se vaya de aquí para siempre. No hizo falta contar. Todos, sin excepción, alzaron sus pezuñas. Ante un resultado tan aplastante, la jefa del clan determinó su expulsión. Amigo, esto te lo has ganado tú solito por tu mal comportamiento. Coge tus pertenencias y vete. Eran todos contra uno. Así que el cordero no se atrevió a rechistar. Se llevó su cojín de seda oriental como único recuerdo de la opulenta vida que dejaba atrás. Y atravesó el campo a toda velocidad. Hay que decir que una vez más, la fortuna lo acompañó. Pues antes del anochecer, llegó a un enorme rancho. Que a partir de ese día, se convirtió en su nuevo hogar. Eso sí, en este lugar, no encontró niñas que le cepillaran el pelo, le dieran agua con limón o le regalaran sobras del asado. Allí fue, simplemente, uno más del rebaño. Por aleja, envidia es un sentimiento negativo que nos produce tristeza e insatisfacción. Mejor, debemos alegrarnos por todo lo bueno que le sucede a la gente que nos rodea. Y no solo hace que nos sintamos felices, sino que pone en valor nuestra generosidad y nobleza de corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!